¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Vamos a iniciar de inmediato con información, información de último momento. Esta noticia de último momento se genera en México, tiene que ver con el secuestro y feminicidio de la niña Fátima Cecilia de solo 7 años. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que los presuntos responsables han sido detenidos. Le repito, los presuntos responsables del feminicidio de Fátima han sido detenidos, así lo asegura la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Como usted recordará, Fátima Cecilia de 7 años desapareció después de salir del colegio Enrique Rebsamen en la alcaldía de Xochemilco. El cuerpo de la pequeña fue hallado en la alcaldía de Tláhuac cuatro días después de que una mujer se la llevara tomada de la mano. Durante la investigación, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer entonces el retrato hablado de la mujer que se llevó a Fátima. Fueron emitidas órdenes de aprehensión contra dos personas identificadas en su momento como Giovanna N. Y Mario Alberto N. Hace poco más, poco más de una hora, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó vía Twitter que, la voy a citar textualmente, los presuntos responsables del feminicidio de la menor Fátima Cecilia fueron detenidos, ahí está el tuit en pantalla, continuó, fueron detenidos en un poblado del Estado de México con el apoyo de la Guardia Nacional y de las autoridades del Estado de México, quienes colaboraron con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y con la Fiscalía de la Ciudad de México desde la mañana. Las autoridades lograron identificarlos tras realizar un allanamiento previo en una casa de la Alcaldía de Xochimilco, en el que encontraron ropa, objetos personales e identificaciones de los sospechosos, también ropa de la pequeña Fátima. Vamos en vivo vía telefónica hasta la Ciudad de México, ahí está Rey Rodríguez, nos tiene más información de esto que sigue siendo una noticia en desarrollo, Rey, te escucho. Buenas noches, adelante, cuéntanos, ¿qué más sabemos? ¿Qué tal, Fernando? Te mando un saludo. Y bueno, era una noticia que ya se esperaba, Fernando, ¿y por qué? Desde temprano en la mañana, cuando el propio vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, daba a conocer de que ya se contaba con la identificación de estas dos personas, una pareja, un hombre, esta mujer, que como tú bien decías al principio, pues la vimos todos en estos videos que han estado circulando toda esta semana de una mujer que sale tomada de la mano con la pequeña Fátima en la salida del colegio Enrique Réxame, allá en la colonia Xochimilco, y a raíz de eso dijo que se había activado un operativo de búsqueda, incluso un protocolo de búsqueda también por parte de inmigración, para que no se dieran, finalmente que no se pudieran salir de la ciudad. Y fueron, bueno, ya tú hablabas del tuit de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que, bueno, informaba que fueron detenidos, ya no en la Ciudad de México, sino en un poblado del Estado de México, y bueno, fue gracias al apoyo de la recién creada Guardia Nacional, y también con autoridades del Estado de México, y con apoyo también de la Secretaría de Seguridad de la Capital, donde se pudieron detener a estas personas. La Fiscalía hoy, en la mañana, en su conferencia de prensa, el vocero, como te decía, pues hablaba de que de ser culpables, de encontrarse culpables estas dos personas, pues estarían sometidos a un delito, al delito de sustracción y privación ilegal de la libertad, y que esos podrían estar sujetos a sentencias que van desde los 80 a 140 años de cárcel, porque estamos hablando de un secuestro agravado, vamos a llamarlo así, ¿no? Y que, bueno, eso de encontrarse culpables. Pero bueno, tú hablabas de algo muy importante, de lo que pasó ayer en la noche, de este cateo que se da en esta casa, en la alcaldía de Soximilco, ahí en San Felipe de Jesús, que se encuentra, se ubica a esta casa, gracias a una denuncia anónima, y cuando llegan ahí se encuentran ropa, documentos de estas dos personas, y por otro lado también ropa de la pequeña Fátima. Entonces, bueno, hay mucha evidencia ahí, vamos a ver lo que pasa en las próximas horas, pero por lo pronto, pues ya esta noticia de que fueron detenidos estos presuntos responsables de este feminicidio que por supuesto ha dejado muestras de indignación, no solamente en la capital, sino en todo el país, por un hecho tan horrible como esto, Fernando. Por supuesto, además recordar también el feminicidio de Ingrid Escamilla, que es otra de estas mujeres que se han convertido en víctimas y en emblema de la exigencia con todo derecho y con toda razón de las mujeres en México para que se tomen acciones de prevención, para que no vuelva a ocurrir, y como lo dicen, y bien lo dicen, ni una más. Lo decía Rey Rodríguez, acusados estos detenidos del delito de privación de la libertad, por supuesto feminicidio, podrían cumplir sentencia de entre 80 a 120 o 140 años de prisión. Rey, se tiene programada, si no estoy equivocado, me decían precisamente desde las fuentes del Departamento de Prensa o Comunicación de la Jefatura de Gobierno, una conferencia de prensa mañana temprano, será con la Fiscalía y también con Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno, ¿correcto? Exactamente, correcto. Ya verían más, me imagino, más detalles, adelantarán más detalles de cómo se dio esta captura, cómo fue localizado, pero bueno, vamos a ver, porque hay algo muy importante, Fernando, que no podemos perder de vista y no sé si coincidirás conmigo. El caso de Fátima nos deja una lección grande. Hay varias cosas. Los fallos que se dieron, incluso los reconocen las propias autoridades, esta cadena de irregularidades que se dieron, de ineficiencias que se dieron en cuanto a la alerta. La respuesta del protocolo de búsqueda se dio mucho tiempo después que los propios padres fueron a poner la denuncia, que no se hicieron en el momento. Eso las autoridades lo están revisando y eso se tiene que revisar, porque eso podría haber sido clave, importante. Esas horas, las primeras horas son fundamentales para encontrar a una persona cuando es reportada desaparecida y eso no ocurrió. Eso por una parte. Y después está lo otro, de que hay que revisar también cómo la entrega de los menores cuando salen de las escuelas, sobre todo en lo que tiene que ver en las primarias, por ejemplo. Que no, que hay personas no acreditadas, como en este caso, esta señora que llegó y se llevó a la pequeña familia. Si esas dos cosas no hubieran fallado, Fernando, no estuviéramos ni tú ni yo hablando en este momento y la pequeña Fátima hubiera estado viva, Fernando. Posiblemente, Rey, posiblemente son muchos los puntos del protocolo, como decías, tu entrega de los menores. Por otra parte, la emisión inmediata, debe haberse hecho, la emisión inmediata de la alerta Amber. La apertura de la investigación también, de acuerdo a las declaraciones de los padres, es que les dijeron que regresaran 72 horas después. La búsqueda de la niña, como decía Rey Rodríguez, en las primeras horas no se dio así. La propia Comisión de Derechos Humanos de México lo está haciendo y lo está haciendo bien. está exigiendo que haya una investigación para todos aquellos que actúan de forma negligente o por omisión, que también sean sancionados, al menos sancionados, de forma administrativa. Lo cierto es que las cosas no se hicieron como debían hacerse y hoy, hoy, una niña de siete años ha sido asesinada. Lo que se haga de ahora en adelante para Fátima es demasiado tarde. Y sobre todos ellos, en esta cadena, de custodia, o como le quiera llamar, pesa responsabilidad. No solamente los asesinos, también aquellos que no actuaron para invitarlo. Rey Rodríguez, gracias, estoy al pendiente. Cualquier cosa, vuelvo contigo, Rey. Buenas noches. Claro que sí, Fernando, te mando un abrazo. Igualmente, abrazo, Rey Rodríguez, con la información desde la Ciudad de México. Por supuesto, este, este es el tema del día, el tema de la semana, del mes. Le digo algo, de los años, de los años que han sufrido las mujeres en México bajo el azote de la violencia, pero más aún, de la impunidad, de la inacción, de la indolencia. Los hechos hablan por sí solos, ahí están. Pero le voy a explicar más a detalle por qué la indignación. Ni una más. Vamos a los hechos. Le pido que para toda esta hora del programa me acompañe con la etiqueta conclufátima mx, el hashtag es conclufátima mx, numeral conclufátima mx. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón, conclufátima mx. Las secuestran, las vejan sexualmente, las matan, y a veces, a veces hasta los tiran en espacios públicos. Ahí las tiran, las encuentran en una bolsa. La sociedad se indigna. Luego el horror, pero ¿sabe qué? Luego se repite y se vuelve a repetir. Y pasan los años y los sexenios y los gobiernos y se sigue repitiendo. Son mujeres adultas, son niñas, bebés, son mujeres. Mujeres víctimas de una violencia estructural, sí, estructural y generalizada en México. Tienen nombre propio, Ingrid Escamilla, la pequeña Fátima. son los más recientes, pero se cuentan por cientos, por miles. Las están matando. Hay que hacer algo. En los últimos cinco años, los feminicidios han aumentado un 137% en México. 137%. En el caso de Fátima hay dos detenidos, pero hay muchos interrogantes. Hay muchas personas que no hicieron su trabajo o no les importó hacerlo o no lo sabían hacer o simple y sencillamente no les importó. Esta señora es la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Anunció que se abrió una investigación interna en la fiscalía. bien, vaya, para detectar posibles actos de omisión o lo que le decía yo, negligencias. Aunque asegura que los protocolos vigentes se cumplieron y activaron, pero no fueron suficientes para localizar a Fátima viva. La realidad es que, como ya le mencionábamos un servidor, el Rey Rodríguez, hay muchos puntos en los que nos damos cuenta que no se cumplieron dichos protocolos. asimismo, la fiscalía solicitó que se revisen todos los protocolos de nueva cuenta, en especial que, lo que ya le decía yo, la activación de la alerta Amber para que sean más efectivos. Así que, de entrada, se contradice la propia fiscal porque no se activó la alerta cuando debe haberse activado. Es decir, el protocolo falló, es decir, sus protocolos fallaron. No hay que disfrazarlo, hay que decirlo como es, hay que asumirlo y hay que aceptarlo, más usted fiscal. Siendo una mujer, hombre. Por otro lado, por otro lado, una investigación administrativa a la escuela pues va a tratar de establecer si se incumplió el protocolo, que es evidente, es evidente que se incumplió. Es completamente evidente. ¿Para qué? Para entregar a una menor de edad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el personal educativo? Pues debe solicitar una credencial por lo menos de la persona que se va a llevar a la menor. Si las personas autorizadas no acuden a recoger al niño el menor tiene que ser llevado a una agencia del Ministerio Público ¿qué no ocurrió? Acompañados en todo momento ¿por quién? Por una persona del plantel educativo. No ocurrió. Así que ahí está otro protocolo, señora fiscal, que no se aplicó y que no funcionó. Según Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, ese protocolo funciona de manera regular, dice, en las escuelas de la capital mexicana. Pues no tan regular, ¿no? En el caso de Fátima, el centro educativo desmintió que la niña se la dejara desatendida o que fuera abandonada afuera de la escuela. Entonces, ¿cómo se la llevaron? ¿Y por qué permitieron que se la llevaron? Como el caso de Fátima, hay muchos más. Las autoridades de Coahuila, escuche usted, localizaron el día de hoy el cadáver de una bebé de cinco meses. Cinco meses con signos de tortura. Según los reportes de la Fiscalía, la bebé fue secuestrada este martes de los brazos de su madre. De momento, no se conoce si hay sospechosos detenidos, pistas o qué. Esto ocurrió entre ayer y hoy. Una bebé de cinco meses robada de los brazos de la madre, torturada y asesinada. México es el segundo país de América Latina con más feminicidios. El segundo. Y 2009 fue el año más violento para las mujeres mexicanas desde que se tiene registro. ¿Superará 2020 este récord? Vamos a repasar si le parece estos datos alarmantes. Gabriela Matute nos los presenta. ¡Queremos justicia! El feminicidio es la forma más extrema de violencia y discriminación contra mujeres y niñas, según las leyes mexicanas. De acuerdo al Código Penal, ocurre cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género, se evidencian signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones que no necesariamente ocurren antes de su muerte. Y en muchas ocasiones, los victimarios llegan al extremo de exhibir públicamente, sin pudor, los maltrechos cuerpos de sus víctimas. Los investigadores toman en cuenta los antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima, una posible relación sentimental o de confianza con el victimario, amenazas anteriores. México es uno de los países de la región que impone una de las penas de prisión más severas, así como multas monetarias. Pero no contempla la cadena perpetua. Aunque en algunos estados como Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, donde la incidencia de los feminicidios es de las más altas, incluyen en su código penal local la figura de prisión vitalicia. En 2018, el Estado de México fue el primero en decidir una condena de este tipo contra Fernando González García por el asesinato de dos mujeres en 2016. Casos así abundan en México y no se contabilizan dentro de las estadísticas de homicidios. Las cifras reflejan una realidad cada vez más dura. En 2015, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 411 casos. En 2019, fueron 976. Más de la mitad, 526, ocurrieron en seis de las 32 entidades federales de México, con Veracruz a la cabeza. En el feminicidio hubo un aumento del 137% en estos cinco años. Ese es un fenómeno delictivo y un fenómeno criminal que no lo podemos nosotros hacer a un lado porque es algo que es también fundamental en la justicia. Muchas de estas muertes no son investigadas como posibles feminicidios, pese a las recomendaciones internacionales de abordar los casos con perspectiva de género. En 2018, Naciones Unidas recomendó al gobierno mexicano armonizar la legislación penal federal con la de los estados, mejorar la eficiencia en las investigaciones y en los datos estadísticos que disponen, así como garantizar una adecuada administración de justicia. Muchos de los familiares de esas víctimas perciben que la impunidad es cada vez más rampante. Me dejaron morir olvidada, sin nombre, desangrada y digo, ¿y en qué momento esas personas se volvieron tan insensibles? Y yo digo, bueno, ellos, pero volteó y no nada más son ellos, es toda una sociedad. Septiembre fue el que más feminicidios registró en 2019, 95. Un mes después, las estadísticas fueron totalmente opuestas. Noviembre cerró con los números más bajos, 69. Sea cual sea la cifra, es una realidad aterradora. Gabriela Matuto Ordaneta, CNN Atlanta. Gracias, Gabriela. Este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el Código Penal Federal para finalmente endurecer las penas por feminicidio con 415 votos a favor y aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, un voto en contra. Estamos averiguando quién votó en contra porque aquí queremos hablar con él. Cero abstenciones. Bueno, así la Cámara aprobó elevar de 60 a 65 años la pena máxima de prisión para quien cometa el delito de feminicidio. Asimismo, la pena mínima se estableció en 45 años. La reforma también contempla endurecer las sanciones para el delito de abuso sexual a menores de 15 años con una pena máxima de 18 años. El Senado deberá analizar y en última instancia ratificar la reforma. Muy bien, pero más allá del ámbito político de la legislación una sociedad como escuchaba usted para muchos indolente. Afortunadamente hay personalidades, hay figuras públicas que no por un tema es novista porque realmente las ha impactado, están alzando su voz. Una de ellas, de las pocas le voy a decir yo, es Gala Montes. Gala Montes es una joven actriz mexicana, 19 añitos de edad. En su cuenta de Instagram decidió subir esta fotografía y sin darse cuenta ha generado un movimiento, una campaña de visibilización a esto que es una tragedia nacional. ¿Para qué? Para hacer algo, al menos para concientizar. no es una, somos todas dice Gala. Ojalá Gala que sean todas, pero con que una inicie es suficiente. Precisamente Gala Montes va a estar conmigo en el programa después de la pausa en vivo desde la Ciudad de México. Ya está en nuestro estudio, ya la ve usted en pantalla. Y también más adelante, más adelante en este programa le estoy dando la bienvenida a Margarita Guillén. Es periodista, una gran amiga de muchos años. Es periodista, una gran amiga de muchos años. Conozco su lucha y su activismo en protección de las víctimas. Es fundadora del primer refugio en México para la protección de mujeres víctimas de violencia extrema. Y si no estoy equivocado fue en Aguascalientes y si no estoy equivocado ahí estuve yo con ella. Margarita Guillén también me acompaña en este programa. Ya regreso. Quiero dar la bienvenida a una artista y cantante también mexicana Gala Montes. Me acompaña en mí de la Ciudad de México. Gala tiene 19 años. Es una figura que ha tenido importante influencia muchos niños y niñas porque trabajó durante mucho tiempo en Nickelodeon. Precisamente desde Nickelodeon tenemos la oportunidad de conocerla al menos en la familia. Mi esposa trabajó con ella y la ha visto crecer. De pronto Gala nosotros la seguimos en sus redes como buena amiga y me admiro yo de forma independiente al ver la fotografía de Gala con estas simulaciones de tatuajes menos feminicidios más sueños el nombre de Fátima en el pecho y Gala yo te pregunto primero bienvenida gracias por la entrevista es una figura pública Gala les da miedo muchas veces les da miedo muchas veces a las figuras públicas hacer esto Gala que te motiva ¿cuál es el detonante en donde dices no me importa ser pública algo algo hay que hacer y quiero hacerlo ¿cómo fue Gala? Pues que yo me sentí con el derecho de hacer lo que quisiera porque son mis redes y decidí plantar nada más y nada menos que lo que siento y es lo que más me ha funcionado en las redes sociales no hay ningún plan estratégico atrás de ellas pero lo hice porque es algo que realmente siento es algo que realmente estoy viviendo y de lo cual como mujer como actriz como chava de 19 años que soy ya estoy harta estoy cansada y pienso que que si no lo digo yo efectivamente nadie más lo va a decir entonces tienen que ver que nosotros que somos figuras públicas que no tenemos miedo nos da miedo tocar estos temas pero hay que alzar la voz hemos estado calladas por muchísimos años porque eso es lo que nos ha enseñado este país porque es un país machista y ahora que decido hacer esto veo que que cada vez estamos peor que vamos en retroceso Gala te sientes segura aún siendo una figura pública esto es muy importante quiero que lo pueda entender la audiencia te sientes segura como mujer en México aún siendo y digo aún siendo porque normalmente en nuestro país en México el ser figura pública te da un blindaje una pseudo protección pero tú como mujer como joven de 19 años ¿te sientes segura en el país? no por supuesto que no me he tenido que acostumbrar digo sé que es un país muy inseguro sé que hay mucha violencia pero he tenido que adaptar mi vida a él he tenido que adaptar la forma en la que me visto la forma en la que pienso en la que hablo cada vez que me subo un Uber me subo con miedo intentando ver de qué forma voy a reaccionar en caso de que este señor quiera tomar otro camino y me quiera llevar a un lugar entonces es un miedo que ya es inconsciente del cual ni siquiera nos damos cuenta y de verdad eso eso no es vida no queremos no queremos sobrevivir cada vez que salimos a la calle queremos vivir y lo dices muy bien viven a la defensiva Gala así te sientes las mujeres en México tú viven a la defensiva a la expectativa de ver cómo detener al transgresor en caso de que se dé el momento o la situación sí claro totalmente uno ve videos de defensa personal ¿por qué tendríamos que estar viendo esas cosas si es nuestro derecho? deberíamos de tener asegurado el derecho a vivir sin violencia y a ser libres pero pero yo veo que ahora que salió todo el caso de Fátima y que fue yo creo ya la gota que derramó el vaso pues como te digo veo que vamos para atrás la gente no quiere que las mujeres hablemos y hay un odio hacia las mujeres y no es una guerra contra los hombres simplemente es exponerlo y y no es una guerra contra la gente contra los hombres es contra la gente mala más que nada tú sabes que normalmente cuando una figura pública se decide involucrar tan de lleno como lo has hecho tú tan de corazón porque me consta que no no tiene nada más que que honestidad la forma de expresarse de gala en este sentido tú sabes o sientes que te expones porque tú sabes cuál es de pronto el rebote en las redes sociales tú te sentiste expuesta y no te importó hacerlo aún sabiendo que podías exponerte sí claro claro que me expuse y creo que ni siquiera lo pensé ya fue algo instintivo y estoy tan harta que dije me voy a rayar eso y no lo voy a hacer porque quiera likes porque hay 25 mil formas de hacerlo lo que quiero es que las mujeres que me siguen aprendan cuáles son sus derechos y por qué los tienen y que los aprendan de no solamente de mí de todas que sea una cadena y que nos apoyemos pero claro que si me siento expuesta porque en las redes sociales uno al ser figura pública pues tiene que ser perfecto y no puede dar su punto de vista y si la riega mal todo está mal pero al final yo digo yo soy un ser humano y esto es lo que pienso y nadie me va a cambiar y estoy harta y apoyo totalmente al movimiento feminista y a las mujeres de este país voy a hacer una pausa para rezar con gala gala dijo algo muy importante que quiero subrayar y retomar no es una guerra o no es una pelea o no es una lucha en contra de los hombres no es una lucha por el respeto a la vida de las mujeres y eso hay que subrayarlo porque hay muchos por ahí que se confunden y que no quieren entenderlo voy a hacer una pausa gala regreso para que me cuentes cómo ha reaccionado la gente hay fotografías nuevas en tu timeline hay fotografías de otras mujeres que decidieron emular lo que tú habías hecho como una muestra de apoyo a ese llamado y esa visibilidad que le has dado también tú al tema no solamente de la tragedia de Fátima ni la tragedia de Ingrid sino de las mujeres en México voy a hacer una pausa estoy con Gala Montes es cantante y actriz también en Vivos de la Ciudad de México 19 años nada más y por supuesto más adelante en esta conclusión estaré hablando con una gran amiga de muchos años Margarita Guille es periodista y fundadora del primer refugio en México para la protección de mujeres víctimas de violencia extrema un proyecto que le puedo decir honradamente honradamente lo vi nacer literalmente estamos de vuelta con Gala Montes actriz y cantante mexicana en Vivos de la Ciudad de México 19 años de edad y decide sin darse cuenta decide manifestarse pero sin darse cuenta crea un movimiento Gala ha habido respuesta a tu fotografía veo que ya otras mujeres se han tomado una fotografía similar y no sé si te las han enviado cuéntame cómo ha respondido al menos la comunidad en esta red social que es Instagram si pues yo decidí hacerlo y decidí en el post que subí nominar a ciertas actrices que tienen incluso más seguidores que yo y al otro día porque yo lo veía como algo urgente algo que tenía que pasar el día que sucedió lo de Fátima subo yo unas historias para decirles que dónde está la foto porque veía que nadie estaba subiendo nada que nadie estaba diciendo nada y les hago este llamado y es cuando empiezan a reaccionar y me empiezo a unir con más chicas más influencers que están influenciando de una forma positiva cosa que me parece muy 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 importante y que están aprovechando sus redes y ahora decidimos que nos vamos a juntar para para seguir apoyando el movimiento no solamente bueno en estos días que pasó sino esto es algo pues ya para toda la vida y y el 8 de marzo hay una marcha y el 9 pues se está hablando de un paro nacional que también estamos intentando difundir la información acerca de esos de esos dos días me agrado mucho ver que las chicas están reaccionando y que empezaron a nominar a otras personas y esto no era solamente algo como de un challenge sino que que realmente se lo tomaran en serio y que lo sintieran y que llegaran a toda su comunidad ese es el punto Gala lo has hecho maravillosamente te lo digo como Fernando como el esposo de tu amiga ¿no? de tu ma postiza como le dices y te quiero agradecer a mi madre postiza que a tus 19 de tu madre postiza como te quiero decir algo que a los 19 años te quiero dar las gracias Gala porque a los 19 años tienes mucho más conciencia de cómo darle visibilidad al tema de cómo tomarlo en serio y de cómo generar un movimiento para crear conciencia y no solamente las estupideces que a diario vemos en las redes sociales me da mucho gusto y alegría ver que una joven de 19 años pueda tener esa conciencia social Gala ojalá que muchos más sigan tu ejemplo y qué bueno que las has hecho despertar a todas esas figuras públicas que suben posts pidiendo porque dejen de hacer cualquier cosa o apaguen el incendio de no sé dónde y cuando en su país es asesinada una niña de 7 años no hacen nada Gala Montes lo ha hecho y te lo aplaudimos todos Gala de verdad mil gracias no muchas gracias a ustedes gracias por escucharme les agradezco y mira donde lo están haciendo en otro país esperemos que que se resuelva todo aquí y que hay que también ser retrospectivos y empezar por nosotros mismos lo has hecho tú has empezado por muchas ni una más Gala te mando todo mi cariño agradecimiento y un fuerte abrazo muy orgullosos de Tigala muchas gracias Fer gracias les mando un abrazo igualmente ahí tiene usted un ejemplo mujer 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 mexicana 19 años con conciencia más conciencia que muchos políticos más conciencia que muchos corresponsables por negligencia u omisión del feminicidio de muchas mujeres fátima siendo ahora una tragedia de siete años sumada entonces hoy a una bebé de cinco meses que inconsciencia la que se vive a una pausa después de desperiega la montes voy a regresar a hablar con margarita guille periodista fundadora del primer refugio en méxico para la protección de mujeres víctimas de violencia extrema acaba de recibir un reconocimiento precisamente por esto por este activismo tan importante ya vengo con él le quiero dar la bienvenida a una amiga de larga data una mujer muy admirada por un servidor y por muchos más es margarita guille es periodista es fundadora del primer refugio en méxico para la protección de mujeres víctimas de violencia extrema me acompaña desde la ciudad de méxico a margarita la acaban de otorgar hace poco junto a maría del rosario y barra de la garza el pozo de vida asociación civil rosa maría de la garza ramírez y marco antonio polo scott el congreso de méxico le otorga la medalla al mérito por la defensa de las víctimas margarita que gusto verte de nuevo después de tantos años y vernos vernos en esta circunstancia tan difícil pero durante ya cuantos años has estado en este activismo y ayudando y apoyando a las víctimas ¿cuánto tiempo ya margarita? pues son 25 años Fernando efectivamente que iniciamos el equipamiento del primer refugio para mujeres en aguascalientes que se hizo con mujer contemporánea una organización civil y muchas estudiantes de comunicación en ese momento que decidimos dar un paso para tratar de detener lo que veíamos era una violencia rampante te quiero decir que solamente para tener una comparación no existía en México el delito de violencia familiar en ningún estado del país entonces era un momento donde no había nada y paradójicamente 25 años después hoy tenemos paridad en todo en este país es decir hemos avanzado mucho técnicamente en el tema de igualdad y desafortunadamente hemos retrocedido en el verdadero acceso a los derechos de las mujeres y las niñas hemos tenido cosas tan graves como 10 feminicidios al día que antes hace 25 años eran impensables había crímenes pero no había los crímenes de odio que estamos viendo hoy en día yo quiero decirle yo regreso inmediatamente a ese momento yo tuve el honor lo digo así porque fue un honor para mí en ese momento de estar en ese refugio cuando todavía no se habilitaba tuve la oportunidad de ir con Margarita era una casa que estaba tratando de habilitar Margarita recuerdo perfectamente el esfuerzo y la búsqueda de apoyo de ayuda para poder dar este paso es decir Margarita es una pionera es la pionera en ese sentido ahora hay dos cosas aquí importantes Margarita una cosa es los logros que se tienen en el tema de paridad y otra cosa es la realidad en la primero la tipificación del delito como feminicidio y no como violencia familiar y la segunda la garantía del estado de aquel entonces a hoy ¿cómo sientes tú esto? efectivamente Fer en 1994 con la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres estamos hablando hace prácticamente 26 años se creaba un nuevo derecho en el mundo que era el acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres pasaron varios años casi 14 y en 2007 México como país tiene una ley de acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres lo que nos damos cuenta hoy es que el hecho de legislar no nos garantiza el acceso inmediato a los derechos entonces si veo una gran disparidad como tú dices una gran diferencia en lo que dice nuestro andamiaje legal o institucional incluso en los protocolos que hoy se habla tanto de los protocolos y lo que realmente se implementa en las calles o sea hay una gran diferencia me parece que para que nosotras como mujeres en América Latina en México tuviéramos realmente el acceso a una vida libre de violencia nos hace falta muchísimo y me parece que la solución como claramente nos estamos dando cuenta no la tiene el gobierno y no va a venir de las instituciones necesariamente necesitamos nosotros como sociedad civil verdaderamente articularnos me encanta ver esta cuarta ola de feministas jóvenes que salen a la calle a protestar totalmente llenas de rabia y de furia por las violencias que están viviendo que es imposible salir a la calle con confianza cosa que nosotros en nuestra infancia no vivimos o sea nosotros jugamos en la calle teníamos esa tranquilidad México ha cambiado muchísimo y si considero que necesitamos dar pasos muy contundentes muy certeros y de largo palazo en las políticas públicas con presupuestos sostenidos y con indicadores medibles de resultado para que realmente haya un detenimiento de ese escalamiento de violencia y haya un retroceso paulatino creo que hay grandes retos grandes desafíos Fernando en estos 25 años hemos avanzado mucho pero a la vez es gravísimo el nivel de violencia que hoy estamos teniendo cabe mencionar que un factor muy importante lo está teniendo el crimen organizado el crimen organizado en México el crimen organizado transnacional el hecho de usar el cuerpo de las mujeres y las niñas para validarse como personas para llenar vacíos económicos vacíos que tienen que ver con sentido con propósito de vida para tener un estatus para tener un estándar para sentirse poderosos en un país donde hay una desigualdad gravísima donde puede ser un día una cosa y otro día otra totalmente sin relación es decir donde no hay seguridad social que realmente nos contenga entonces en este país tan desigual pues abusar de una mujer o de varias mujeres que estén cercanas a ti o que sean desconocidas con el nivel de impunidad que tenemos que es más del 90% pues es muy sencillo entonces hay muchos alicientes para violentar a las mujeres y creo que ahorita es parte de las cosas que están obligando a salir a las calles a cientos a decenas de mujeres continuamente para gritar justicia y gracias a esa demanda social las autoridades están afinando las formas de reaccionar y hoy vimos un muy buen resultado en el caso de Fátima hasta ahorita pero algo muy importante Margarita también voy a ir al sentimiento tal vez más básico es la empatía porque si no partimos de una posición empática con respecto a este mal con respecto a esta violencia en contra de la mujer será muy difícil que como sociedad se pueda evolucionar es decir cuando es decir cuando hay una inacción cuando hay un desconocimiento total por parte de la sociedad de esto como un hecho gravísimo pues poco se puede hacer cuando no hay empatía en las altas esferas de la política mexicana muy poco se podrá hacer como concientizar a la gente y hacerla partícipe de estos dolores y temores y sufrimientos como lograr esa empatía que muchos dejan a un lado muchas veces por miedo a no enfrentar la realidad que vive el país o que puede enfrentar una hija o que puede enfrentar una hermana sino voltear a un lado como lograr la empatía Margarita como hacer entender claro me parece que justo aquí los medios de comunicación y todos los nuevos medios que hacen narrativas digitales audiovisuales en el cine tienen una labor fundamental que es atrevernos a generar historias que dejan de reproducir y de perpetuar o continuar las violencias contra las mujeres estamos muy acostumbrados no solamente en las narrativas digamos aquí en México o las narrativas de Hollywood incluso también las europeas vemos mucho esa desigualdad ese sometimiento ese tipo de roles muy estereotipados donde las mujeres se dedican al hogar se dedican a los cuidados donde las mujeres son abnegadas son princesas si no responden si tienen miedo si son incapaces de moverse a la acción de tomar decisiones si siempre están siendo cuidadas todo eso entonces un factor importantísimo es justamente generar nuevas narrativas de lectura y audiovisual los medios creo que tienen un papel fundamental y yo agradezco muchísimo Fer este espacio por otro lado me parece fundamental el tema de la educación o sea tenemos en nuestros países sistemas educativos bien organizados necesitamos actualizar los contenidos y ayudar a que las mujeres y los hombres las niñas y los niños desde temprana edad se socialicen con qué son las violencias cómo se dan cómo se detectan y cómo se previenen y cómo le podemos poner un alto a las violencias educación educación al final de cuentas oye Margarita me tengo que ir el tiempo a televisión es muy cruel oye felicidades primero Magui por lo que has logrado después de tantos años soy testigo de los inicios y estoy feliz de ver dónde estás y lo que haces segundo no perdamos el contacto porque quiero extenderme contigo en una charla mucho más con mucho más tiempo y mandarte qué te puedo decir todo mi cariño y un abrazo grande después de tantos años de conocernos y trabajar juntos se te quiere mucho Magui gracias muchas gracias pero igualmente buenas noches Margarita Guille periodista y fundadora del primer refugio en México para la protección de mujeres víctimas de violencia extrema a una pausa regreso soy Fernando del Rincón lo veo mañana gracias